En la clínica alta complejidad de Valledupar murió Juan David Cosio Maturana, una de las víctimas del atentado sicarial registrado en un establecimiento comercial ubicado en inmediaciones del barneario Hurtado el pasado 15 de febrero. Sabemos de que el GDO Los Bajos no tiene su injerencia en el Cesar, no sabemos que se encontraba haciendo acá, pero es un tema también de ajuste de cuentas posiblemente con las organizaciones delincuenciales organizadas que delinquen en nuestra jurisdicción como son el clan del Golfo AGC. Cosio Maturana era sobrino de Claudio Maturana alias El Negro Cristian, líder de Los del Bajo, quien también resultó herido en dicho atentado. Luego de permanecer varios días internado en la clínica alta complejidad de Valledupar, murió Juan David Cosio Maturana a causa de las heridas que le produjeron las balas en el atentado sicarial del pasado 15 de febrero en inmediaciones del barneario Hurtado de Valledupar. Según el reporte policial, Cosio resultó herido en un intercambio de disparos con sujetos quienes se movilizaban en motocicletas y accionaron sus armas, hiriéndolo de gravedad. Con el transcurrir de los días, su salud fue deteriorando hasta que su corazón dejó de latir. Kilómetro cero, vía que conduce de Valledupar a San Juan del César, es un establecimiento público, se encontraron unas personas departiendo y llegan otros sujetos en una motocicleta y les realizan disparos. Algunos de ellos resultan lesionados y se dirigen a centro asistencial para las detenciones médicas. Inmediatamente la patrulla llega, reacciona. Por la misma información nos pudimos dar cuenta de que una de las personas huye en un vehículo blanco y que al parecer va lesionado. Y llegamos a los centros asistenciales con nuestro personal del Modelo Nacional de Vilancia Comunitaria por Cuadrantes. Nos percatamos de que estas personas se identifican con unos documentos falsos. Inmediatamente se procede a dar la captura a estas personas por el documento falso. Esta persona, una de ellas tenían en el brazo izquierdo una herida de arma de fuego y una herida por roce en la parte de la cabeza. Esa persona se encuentra estable, esa persona fue capturada por fuga de presos y también tiene presión domiciliaria. La otra persona tiene un impacto de arma de fuego a la altura del tórax. Esta persona fue intervenida quirúrgicamente. Cabe mencionar que el oxiso era sobrino de Claudio Maturana, alias el Negro Cristian, líder de la banda Los del Bajo, quienes delinquen en el Bajo Cauca Antioqueño, quien también se encontraba en el lugar de los hechos y resultó herido en el ataque a bala.